¡Eh! ¡Serte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los ADCs, ¿vale? Antes de seguir, deciros que esto es bajo mi opinión y respecto al win rate, el ban rate y el pick rate de cada campeón y eso, ¿vale? Ya sabéis que los metas van cambiando, cada parche va cambiando, hay campeones que están en el top y a lo mejor por algún nerfio bajan mucho o algunos que están en la mierda no son usados, empiezan a usar mucho porque un coreano los usa y entonces suben un montón. Muchas veces pasa eso. O se descubre un nuevo ítem, una nueva build de la hostia con un personaje y entonces crece que flipas. Total, esta la tier list, antes de seguir, deciros que hago coach privado, ¿vale? En la descripción, si queréis contactar conmigo para aquellos que se hayan quedado estancados en un hilo, están bajando divisiones y demás. Podéis contactar conmigo en la descripción, tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram, por ejemplo, que lo suelo mirar a diario, digo que usarlo. Y en la descripción también tenéis mi canal de Twitch, hago directos, juego con subs, hago sorteos de RPs, ¿vale? Para todo el mundo, LAN, las EI, West. Así que sin problemas y juego también con subs y demás. Así que lo dicho, seguidme, putos. Vamos a ir con el tema de la tier, ¿vale? Como personajes así más rotos del meta actual, están por una parte Vayne, 100%, ¿vale? Es un personaje con muchísima movilidad, es el counter de todo tanque, es el ADC perfecto contra los tanques, es increíble. Hace muchísimo daño, dependiendo de la vida máxima del enemigo, le hace más daño por el tema de la pasiva de la W. Entonces llega un momento en el que hace mucho daño. Luego tiene muchísima movilidad con la Q, luego se hace invisible gracias a la R y la Q. Por la pasiva ya corre de más cuando va hacia un enemigo, digamos que es muy complicado, es capaz de ser una Vayne. Y luego también Vayne, quizás de los ADCs así más complicados, entre comillas, ¿vale? Por el tema de la invisibilidad, cuándo aparecer, cuándo no, cuándo usarla, hacia dónde voltear, ¿no? Con la Q. Pero es un personaje que eso, mucha movilidad, muy rota y es un hipercarrio. O sea, sé que en late game termina reventándolo bestia. ¿Qué pasa? El early game de Vayne no es muy bueno. Vayne suele necesitar de algún support de pill como una Yana, una Lulu, una Yumi, personajes así que le ayuden mucho, ¿no? Que hagan que Vayne no sufra tanto el Ina, que pueda farmear bien y ya está, ¿vale? O incluso con un Blitz que meta mucha presión y acojone al enemigo. Vayne lo que tiene que hacer el early es farmear, farmear, farmear y llega un momento en el que revienta a los dos, no hay más. Como segundo campeón, sinceramente, Miss Fortune. Es 100% en meta actual está rota, ¿no? Los siguientes de los mejores ADCs. Ya no es por el tema de que una R en una teamfight te puedes hacer una cuadra, una penta fácil, sino que un buen posicionamiento, una R, pum. Sino que encima corre mucho, los corazoncitos que le salen del color de la W. Luego con la Q puede llegar a pocar en línea. Es un personaje que aunque no tenga mucho rango como otros campeones como Caitlyn, por ejemplo, pero una buena Q termina teniendo bastante rango porque como rebota. Si juega bien con el rebote y eso, puedes hacer bastante, bastante daño. Saca muchísimos críticos y es eso, ¿vale? Sobre todo el tema de la combinación de la E, de la ralentización junto con la R. Y lo bueno de Miss Fortune es que va bien casi con cualquier support, ¿vale? Que tenga CC. Es como si Moglana pilla con la cárcel, Miss Fortune, pum, tira una E y hace bastante. Además, ahora se está jugando con Cometa Arcano de nuevo y está bastante bien. Para pokear en línea, cuidado. Jhin, personaje de la hostia, ¿vale? Tiene muchísima sinergia con cualquier support que tenga también CC por el tema de la W. Tirar la W sí que es complicado porque es muy, muy larga la habilidad, pero es muy fina. ¿Qué pasa? Que si el stun está asegurado, o sea, si Moglana stunea a un enemigo, tú tiras la W y le stuneas quieras o no, ¿vale? Por eso mismo, la W de Jhin es bestial. Y luego, bueno, el cuarto básico. Quizá como ADC sea un poco complicado para muchos de vosotros si estáis acostumbrados a jugar con los típicos ADCs. De algún básico tal, no, este puto recarga el arma cada cuarto básico. El cuarto es un básico de azahosti y luego recarga. No tiene la misma velocidad de ataque, tiene más daño, eso sí. Mete crítico el cuarto básico y tal, pero digamos que no es un ADC tradicional, no es como cualquier ADC. Así que bueno, hasta que le pidís el truco. Luego las plantitas de la E que se hacen invisibles. La R que está bien, ¿vale? No a Team Fighting es una R y tal. El típico que se escape, pum, le das de hostias. Pero bueno, la OR es un poco complicada, ¿vale? Atinerla muchas veces. De ahí vamos con Ase, ¿vale? Es también un hipercarry en early game. Sí que es verdad que os diría que puede llegar a sufrir porque no tiene movilidad, pero lo bueno es que tiene W, ¿vale? Es un arco de flechas que es, das quieras o no, porque es fácil de cojones y que no des, que es muy nob con Ase. Ni más ni menos, ¿vale? Es un personaje que juega a distancia, puede farmar a distancia encima, mientras farmea también puede joder al enemigo, ¿vale? No sufre mucho en early. Pero sí que es verdad que como te pillen, luego para salvarte es un poco complicado. Pero bueno, en mid game, let game, ya hace muchísimo, muchísimo daño. Y con un buen quiteo, si vas quitando bien, en plan, si vas moviéndote y atacando y eso, con el tema pasiva que ralentiza y luego sube dobles y eso, cuidado. Luego Samira, muchísima movilidad, bloquea cualquier habilidad que provenga, ¿no? De un enemigo en plan, tiras la W, bloqueas habilidad y esto está roto de cojones, ¿vale? Por el hecho de que el típico support enemigo, que a lo mejor te vaya a tirar su CC, tiras la W, se lo cancelas y entonces das de hostias. Samira para mí es de lo mejorcito que hay, al menos en cuanto a divertimento, ¿vale? Es de los ADCs, así que más me divierten ahora mismo. También porque he jugado mucho con Vayne en su momento y tal, y ya pues no me divierte tanto, pero Samira es muy divertida y está bastante bien. Incluso en Early Game no está del todo mal. Hay gente que dice que es una mierda en Early Game, que hay mejores ADCs, evidentemente hay mejores, pero yo creo que en las fases de la partida no está del todo mal. Sinceramente, en Early Game se mantiene, puede llegar incluso a pokear y luego pues en una buena R en una teamfight, robas más de vida, haces muchísimo daño y tiene muchísima movilidad gracias a la E. Es real, lo mismo, tiene muchísimo rango, te puede pokear desde el Early Game y darte por detrás, pero una y otra vez. Y como te haga el combo enterito de, a lo mejor, WQ y algún básico de entremedias, es como te hace la vida en un momento, ¿vale? Pero evidentemente, bueno, es un personaje que puede jugar muy agresivo o puede jugar también muy defensivo y no suele sufrir en Early Game por eso mismo, ¿vale? Cuando te toca contra un bot o un jungla que te va a estar gankeando a full o un bot que sea muy agresivo, es real, suele ser de las mejores opciones para escapar, ¿vale? Por el tema de la E. Jinx, hipercarry, ¿vale? Pasa lo mismo. Sí que es verdad que tienes que saber cambiar de arma con la Q, que muchas veces crees que tienes un arma puesta y en realidad tienes a lo mejor el cohete cuando quieres la metralleta o al revés. Pero bueno, tiene muchísimo, muchísimo alcance, hace bastante daño, puede llegar a hacer daño en área, tiene mucha velocidad de ataque también. W, bastante rango, ralentiza, tiene bastante CC. Luego el tema de la E, cosa que está bastante, bastante rota, el tema de los, de las granaditas que mete. Está bastante bien en general y una R que, bueno, tú tienes la R y si tienes alguna aquí y lo robas a un objetivo de puta madre, lo mismo pasa con el real. Incluso con ASE, pero bueno, ASE tiene que dar un objetivo. Esto es más daño en área. Ziggs, más de lo mismo, ¿vale? Es el típico, es una PC para empezar, ¿vale? No es ADC, es APC. Es en plan el típico AP a distancia, que bueno, incluso lo básico es una distancia, pero hace daño AP. Está muy bien porque termina rompiendo torre bastante rápido y por eso mismo ha escalado bastante bien. Y por eso mismo tiene un win rate bastante alto en bot. No es que sufra mucho mana si lo juegas con cabeza. Pokéa como un cabrón. Y lo bueno es que para huir está bien para el tema W, tiene mucho CC con el tema de la E y luego con, gracias a la W, también puede romper torres más rápidamente. Por otra parte, Lucian, ¿vale? En el meta actual está bastante roto, sobre todo porque se está jugando con el combo de Nami. Nami va con electrocutar, Lucia va con sus binders, y entonces, digamos que al tirar, cuando Lucian justo se tira, si Nami tira la W, se termina activando el tema del electrocutar y digamos que Lucian hace un daño de la hostia. Es un combo que ahora mismo está muy roto, lo nerfearán, así que aprovechad. Carthus le prefiero en jungla, pero bueno, como Bot no está mal, ¿vale? Es un personaje que no sufre en línea porque, bueno, va lanzando Qs y tal, tiene un CD de mierda y puede la agitar perfectamente sin problema alguno. Sí que es verdad que como te piden, te revientan, pero bueno, si te matan, digamos que te ves en el sitio, pero eso puede seguir lanzando habilidades y muchas veces, lo que me mola de Carthus a PC en plan en Bot, más bien, es que tú estás jugando con Carthus, tú vas farmeando, tú vas pokeando si es que puedes y tal, que te viene un Anki o un buen muro de estos que ralentizan un montón y hala. Pero lo mejor que tiene es que si en Tobai hay alguien que está débil de vida, pum, tiras la R, se va a poner a cero, pa, y te lo quedas o te llevas un assist. Y es lo bueno que tiene Carthus, ¿vale? Puede incluso llegar a que haces assist y kills sin estar ahí, ¿vale? Una R, pum, cae a todo el equipo enemigo y si matas a alguien o tienes un assist, oye, pues de puta madre, ahorita gratis que te llevas. Luego, los demás campeones. Kidling sí que es verdad que tiene muchos wombo combos, con Morgana y tal y un buen burst de Kidling hace mucho año, pero bueno, no está tan rota últimamente como otros ADCs, como por ejemplo Miss Fortune, pero tiene mucho rango y está bien. Kai'Sa está bastante bien, Draven es el tipo de personaje que si en early game la cagas, decae bastante, pero si en early game farmeas y te llevas a una kill, asciende muy rápido. Kog'Maw para mí es un hipercarrio de la hostia, pero necesita un support que sea el puto amo, ¿vale? Que es un support que esté pendiente de ti las 24 horas, 100%. Si no, no merece tanto la pena, porque Kog'Maw sí que como te pidan, te matan. Pero tiene muchísimo alcance, con un buen support como Luluyumi o cosas por el estilo, una llana que te salve y demás, y te paga un gascudito, te aumenta el daño y su puta madre, te cagas. Tristana para detear torres es la hostia, Veigar está de moda en bot, ¿vale? Además, por el tema del farmeo, farmea mejor el tema de las cubes, y el stun de Veigar está ratísimo. La mierda esa del stun está muy rota. Chayel sí que verá que en meta actual ha ascendido un poco, pero sigue estando un poco plof, al igual que Rakan. Rakan es un personaje que me... como support. Si juegan con la parejita está bien, y a mí me encanta, además Rakan, pero es la puta, ¿vale? Chayel ya ha escalado un poquito, antes estaba la mierda, y ahora, bueno, un poco mejor. Los demás que veis aquí, Senna, por ejemplo, es más tirando support, no es ADC para empezar. Se puede jugar perfectamente. Twitch, bueno, tiene algún combo, gracias a la invisibilidad con Yumi y tal, pero Yumi encima la nerfea, así que Twitch también se va a ir un poquito a la mierda. Twitch está bien, porque llegas en invisible, una buena R de Twitch y te hace la team fight entera, pero el escalado y los ítems no le van tan bien como a otros personajes en meta actual. Lo mismo pasa con Kalista, ¿vale? Kalista le tienen que hacer algo. Eimer, pues bueno, es que para empezar no es en sí un bot como tal, me gusta más Nid, pero no es un mal bot. Así que si no tenéis AP en el equipo, Eimerdinger es una buena opción para piarse un tipo AP. Al igual que Ziggs. Que no tenéis AP en el equipo, te voy a PZ bot, y perfectamente puedes jugar y no es nada troll. Al menos Ziggs, los demás ya son un poco troll, ¿vale? Kartos es un poquito troll, aunque esté ahí, aunque está en el top, que además yo lo voy a bajar a la A. No sé por qué está en la S, pero sí que es verdad que, en todo caso es porque tiene mucho winrate, pero bueno. Sivir le tienen que hacer algo a esta mierda. Yasuo bot, bueno, tampoco es que sea, tienes que ser puto amo con Yasuo, y Yasuo es que en sí es mejor mid, pero bueno. Seraphine es support en sí, pero se puede jugar como ADC, bueno, APC, en bot, en plan agresivo. Y Axan sí que es verdad que está bien, pero merece muchísimo más la pena en mid, por ejemplo. Y luego Aphelios está en la mierda el pobre, pero a mí me parece un campeón con mucho potencial, pero está un poco en la mierda. Luego Kens, que sí, se está jugando a DC. Varus está en la mierda, más profunda. Y luego Corki, que es en sí es mid, no es bot. Y los demás es que no son de bot, pero bueno. Como hay gente que los juega y tal, pues los he puesto. En otro ley, si no os pilláis a Twisted Fate bot, como me pasó ayer en una partida, salió a puta mierda. Timotho bot, Queen top, Timotho, Twisted Mid, Kale top, Kennen top, ¿Quién de las junglas sí o sí? ¿Vale? Son cosas que Jace igual. Puedes jugarlos en bot, puedes llegar a carrilear. No digo que no, pero a ver, para eso pillate una DC normal y carrileas más easy. Las probabilidades de carrilear aumentan. Así que nada chicos, hasta aquí la tier list. Ya sabéis que, como os comenté al principio, hago coach privado, ¿vale? Para todos aquellos que estéis estancados en un elo, estéis bajando divisiones y a full y tal, o queréis aprender a jugar mejor al LOL o con algún campeón en específico. ¿Algún que otro consejo? Pues, contactad conmigo, en la descripción tenéis mis grupos de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram. Por otra parte tenéis mi Twitch también, por si queréis jugar conmigo, me podéis seguir. Podéis jugar conmigo en plan, porque juego con subs en los directos, suelo jugar con subs, a no ser que me eche a ranked, aunque ya no soy mucho de echarme a ranked, no es como antes. Pero bueno, siempre podéis optar por ello y también hago soltos de RPs para todos los servidores, así que, pues, si os renta. También deciros, os iba a decir una cosa más y se me ha olvidado. Da igual, ya en otro vídeo os lo digo. Pues nada chicos, todo un placer, espero que sea renta este tier list y me queda la de suporte, así que la traeré en breves. Un placer y chao.